Bienvenido a una lección sobre la tasa media de cambio de una función. Los objetivos de este video son definir la tasa media de cambio, y luego determinar la tasa media de cambio de una función. Mirando este gráfico aquí, esta línea negra es una línea segura. Una línea segura es una aproximación lineal de una función entre dos puntos. Entonces, en este gráfico, este es nuestro primer punto y este es nuestro segundo punto. La pendiente de la línea segura representa la tasa media de cambio de la función entre estos dos puntos. Así que cuando se le pide que determine la tasa media de cambio de una función, realmente está encontrando la pendiente de una línea. Recuerda la ecuación para la pendiente de una línea. Dado 2.sm igual y sub 2, y sub 1 dividido por x sub 2, x sub 1. Tan otra vez, cuando encuentra la tasa media de cambio de una función, realmente debe determinar la pendiente de una línea segura. Para obtener un mejor sentirse por este vamos a ver una animación. Esta línea de seguro roja representa la tasa media de cambio de esta función negra entre estos dos puntos. Tenga en cuenta que la pendiente de esta línea roja es negativa. Aviso como la pendiente de esta línea segura es aproximadamente menos 37. Lo que significa la tasa media de cambio de la función negra de este primer punto al segundo punto. Es aproximadamente menos 37, y al animar esta línea segura, puedes ver la pendiente de los cambios de línea segura significa la tasa media de cambio de la función. También está cambiando entre los dos puntos. Para que pueda ver en esta ubicación aquí, la tasa media de cambio de la función entre los dos puntos es casi menos 3. Pero si avanzamos un poco más a lo largo de esta función, aviso como ahora la tasa media de cambio es aproximadamente más 2. De nuevo, la pendiente de esta línea segura representa la tasa media de cambio de la función entre los dos puntos. Para obtener una mejor sensación de la tasa de cambio promedio decir que haga un viaje de Phoenix, Arizona a Los Ángeles, California y diga que viaja del viaje de 380 millas en 5 media horas. Sabemos por álgebra que la distancia es igual a la tasa X tiempo, por lo que si solucionamos esta ecuación por R o tasa, tendríamos que la tasa es igual a la distancia dividida por tiempo. Y esto representa una tasa media. Entonces, si tomamos la distancia y dividimos por el tiempo, nuestra velocidad promedio o tasa de cambio promedio en este viaje sería de aproximadamente 69 millas por hora. Si comparamos el tiempo y la distancia viajada en nuestro viaje, el gráfico puede parecer algo así. Aviso como en ciertas veces la distancia viajada es menos que en otras veces significa que cuando el gráfico es inclinado, viajamos más rápido y cuando el gráfico se apaga o no aumenta tan rápido, nuestra velocidad sería menor. Entonces, si seleccionamos dos puntos en este gráfico y dibujamos la línea de seguridad, la pendiente de esa línea sería nuestra tasa promedio de cambio en ese intervalo de tiempo dado. Entonces, por ejemplo, si miramos la línea segura desde donde comenzamos hasta donde terminamos la pendiente de esta línea roja segura, será aproximadamente 69 millas por hora. Pero si fuera a escoger dos veces diferentes en este viaje, digamos a las dos horas y luego a las tres horas, la pendiente de esta línea segura nos daría nuestra velocidad media. Durante este intervalo de tiempo, aviso de que nuestra velocidad media de dos a tres horas sería menos que la velocidad media del viaje completo, y puedes ver porque se parece como podríamos haber parado para obtener gas o quizás en un descanso deténgase en alguna parte alrededor de esta vez. Echemos un vistazo a algunos de nuestros propios ejemplos. Determinemos la tasa media de cambio de la función dada de x igual 0 a x igual 3. Bien lo primero que hacemos es determinar las coordenadas de los puntos cuando x igual 0 y cuando x igual 3. Una vez tenemos nuestros dos puntos, podemos entonces utilizar la fórmula dependiente para determinar nuestra tasa media de cambio. Tenemos x y f de x o x igual 0 y x igual 3, bien cuando x igual 0, f de 0 sería 0 cuadrado más 1, así que f de x sería 1. Recuerda f de x es lo mismo que y, y cuando x igual 3, tenemos 3 cuadrados más 1, que serían 10, y podemos verlo aquí en nuestro gráfico. Aquí está el punto y aquí está el punto. Así que la tasa media de cambio de esta función será la pendiente de la línea que contiene este segmento aquí. Así que la tasa media de cambio otra vez es y 2, y 1 x 2, x 1. Y solo para mantener las cosas organizadas llamaré esto y esto será Así que tendremos 10, un hexaneutón el numerador y entonces x 2, x 1 será 3, 0. Así tendremos 9 divididos por 3 que son iguales a 3. Así que la tasa media de cambio de x igual 0 a x igual 3 es así en menos 3. Para determinar el significado de esto, puede ser útil escribirlo como una fracción. Recuerda que la pendiente nos dice el cambio en y. Con respecto al cambio de x así en el intervalo de 0 a 3, la tasa media de cambio de esta función es que x aumenta en 1, y aumentará en 3. Recuerde x es la variable independiente o de control y es la variable dependiente. Vamos a ver un ejemplo más donde tenemos la misma función pero ahora queremos la tasa media de cambio de x igual menos 2 a x igual 1. Comencemos llenando nuestra tabla para x igual menos 2, y x igual 1 y luego encontraremos f de x, que de nuevo es lo mismo que y. Así que cuando x igual menos 2, tendremos menos 2 cuadrados, eso es 4 más 1, así será 5 y entonces cuando x es 1, tendremos un cuadrado más 1. Que nos dará 2, de nuevo, podemos verificar eso aquí en el gráfico. Aquí está el punto y aquí está el punto. Aviso como la pendiente de este segmento, que sería contenido dentro de la línea segura, ahora está bajando y por lo tanto negativo. Por tanto, la tasa media de cambio de esta función de menos 2 a 1 x asiemens negativo. Así que ahora debemos determinar la pendiente de la línea segura que pasa a través de estos dos puntos, y de nuevo para mantener las cosas organizadas, llamaré esto, y este punto. Soy sub 2, y sub 1 va a ser 2 5. Y el denominador va a ser x sub 2, x sub 1. Bien un guión menos 2 aquí vamos a tener menos 3 sobre. Esto va a ser más 3. Así que la tasa de cambio promedio es igual a menos 1 pero añadiendo algunos significativos a esto avanzaremos, y escribirá esto como una fracción menos 1 1. Que nos dice que de x igual menos 2 a x igual 1, a medida que x aumenta por 1, y disminuye por 1. Por lo tanto en forma de fracción es más significativo cuando das tu respuesta siempre quieres tenerlo en la forma más sencilla significa que tu tasa de cambio promedio sería menos 1 para este problema, y la misma cosa en el ejemplo anterior. Aunque es más significativo escribirlo como 3 1 debe expresar la tasa media de cambio como más 3. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver. Gracias por ver.